Quiero grabar sus tortillas, que se ve bien ricas. Esas son para las quesadillas. Son para las quesadillas. Ay, se los prepara bien. Prueba las todas bien. No, me voy a comer como dieta. Yo creo que como una, ¿no? Porque están bien grandes, ¿sabes? Sí. Mira, que ricas. Tenía tiempos, años de uno grande, haciendo tortillas. Es que ya casi no se da. No, ya no. No se da. Si se ven bien buenas amiguitas. Gracias por hacernos sus tortillas. Ya están aquí. El tren se le ocurrió pasar ahorita. Estas son quesadillas, una de... Yo pedí una de rafa y una de asada. Estas son los mejores quesadilleros. Deje que... Si, deje que las pruebe. No. Aquí en... Dos. ¿Verdad? Sí. Mira que ricas se ven. Y las tortillas las hacen allá donde ya les mostré. Una de asada nada más? Sí. Y después un taco de asada. Muchas veces... Muchas veces... Ay. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Para niños de asada. Es más este... Ponle más este... Tortillas. Ok. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos? Dos saquitos. Yo voy a querer tres tacos también por si quieren poner la tortilla. Y dos tacos. Gracias, señor. Muy amable. Dos quesadillas. Sí. ¿Quieres una de asada? Sí. Mucho asada. Permiso. ¿Qué te encargas de esto? Yo me encargué una de chicharrón. Y una de asada. Y una de ensalada de pepino con cebón. A ver si no había algo. En cada mesa tienen toda la... Está toda en una mesa. Ahí está todo el... Yo creo que con dos de esas la gente se llena, ¿no? No, ¿verdad? O sea, se llenan pero como están bien buenas y así riquitas. Sí. Han de querer más. Yo creo que yo voy a querer unas seis. No, no es cierto. A nuestro próximo party vamos a hacerle así. Tomen. Pasen platos por ahí. Ya me lo dio. Ahí vienen más platos. ¿Para otra persona por ahí? De una vez se lo dan. Sí, vamos a cenar las fiestas. Oh, no. No hay más una quesadilla. Para arriba. Ahorita. Estoy esperando a ellos. A ver. Saludos. Saludos. Saludos a todos. Andamos aquí. Es que... Un bautizo, ¿verdad? Sí. ¿No es cumpleaños? No. Ok. Están entrevistando a Mark Antony. Sí, es cierto. Que nunca comencía. Sí. No tiene cebolla ni cilantro, pero ahí arriba está todo, creo. Ahí arriba está todo. Va a tener nervios. ¿Verdad que sí? Con el nerviosismo de ella. ¿Por el celular? Ya pasó. Eso ya es experiencia. Sí. 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 Sí, mi amor. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¿Otos que más quieres? ¿Qué más? ¡Pizza! ¡Agárralo! ¡Arruzo de leche, flan, chocolate! ¡Bien! Reciprocal. ¡Bien! ¡Ebrera! ¡Gracias! Reciprocal Mario Mario el muro de 1%! Uri, que está tan bonita. Uri con mami, vete. Espera, espera que va a venir con su mamá. Nosotros nos vamos. Fuerte el aplauso para Uri. Mi acentuada Ana, va a decir gracias. Ahí está. Ah, ok, mi nombre es Gabriela y hemos venido a compartir un poco de alegría con ustedes. Vamos a hacerles un show. Ok, espero que los performers, un baúl y un poco de alegría. Ok, y si los amigos están listos para el show, una mano para arriba. No, otra mano para arriba. Las manos de bocado, cuidado con el de la cara del amigo, eh. Y, to beale. Papá. Sí, para ver. Apar. Más rápido. 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 ¡Ah! ¿Tú ganaste? ¡Hola! ¡Mami te agarro la cámara! ¿Tú eres el fin? ¡Vas conmigo! ¡Eh! ¡Ya viene madre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí empecé! ¡La Pazona! ¡La Pazona! ¡La Pazona! ¡La Pazona! ¡La Pazona! ¡La Pazona! ¡Señoras, señores! ¡Fuerte la plaza para Christopher aquí, presente! ¡Buy, muy, muy! ¿Por qué se ríe? ¡Me gusta! ¡Por qué se ríe! ¡Venga para aquí! Venga para aquí. Andale, andale. Andale, andale. Vete conmigo. Go, go, go. Venga conmigo. Venga, dejen su tele conmigo. Lo siento Christopher, lo siento mucho. Ok, Christopher. Ven, llevo a ti. Christopher, vamos a ver. Just like. No, no tarjetas de contratación de mi hijo. ¿Has probado esto antes? Ok, vamos a protegerlo, ok? ¡Proteger, proteger! ¡Proteger, proteger! ¡Proteger, proteger! Ok. Ahora viene a tu parte. ¡Protegerlo así! ¡Walk! 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 ¡Final touch! Háganle borras. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi borra! ¡Tengan las manos libre! ¡Ven a hacer un premio! ¡Aplausos! ¡Para que sea bien! ¡¡Los más famosos! ¡Te lo haces muchachos! ¡Yeah baby! David, correíta a tu primo, mira lo que te pasó. Mira que saca, yo me estaba abriendo con el... Llama, llama, vengan. ¡Muy bien, everybody! ¡Hey! ¡Va! ¡Voy que le saca, le saca mi atrasa después, señor! Que se le quite. ¿Te pasó? No, me bajaste, ¿ok? Bueno, nombre por favor. Ok, señoras, señoras, fuerte aplauso para Rosy. Gracias, señoras. Gracias, señoras. Gracias. Ok, muy bien, Rosy, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Once años! Rosy, hold the magic wand for me. Gracias. Rosy, ¿cuántos años tienes? Ok, hold the magic wand for me. ¿Cuántos años tienes? Si yo digo, hold the magic wand, ¿qué tienes que hacer? Sí, sí, sí. Rosy, ¿te estás suerte? Sí. Ok, voy a decirme, ¿por qué? Ok, wait a second. Ok, Rosy, you are going to learn how to make a hat. ¿Vas a aprender cómo hacer un soltero de papel? Ok. Ok, beautiful. Ella va a aprender cómo hacer un soltero de papel. Ok, de papel. Ladies and gentlemen, boys and girls, if you want to do that, first of all, get two different colored papers like this one. One black, one orange, ok? After that, put the paper together. Ok. Ok, Eddy, my ok. Bye, by практически everyone wants to do that. Bye, by Abgeordnete, ¡Gracias!